Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Paco, durante esta madrugada también se registró un aparatoso accidente justo sobre el eje central Azarocárdenas, esquina Conductorio de la Loza. Y a esta hora de la mañana, Paco, aquí encontramos todavía algunas partes del tráiler que se vio involucrado en este percance automovilístico. Este tráiler con número económico 2119 impactó a un automóvil platina en color rojo, un automóvil particular. Y posteriormente el tráiler se metió a esta agencia de autos, dañando parte de la fachada de la agencia de autos y también incluso dañando a los automóviles que se encuentran al interior de esta agencia. Automóviles que están en exhibición también resultaron dañados por este percance automovilístico que se registró esta madrugada sobre el eje central Azarocárdenas, esquina Conductorio de la Loza. Todos esos percances, Paco, en gran parte se registran por la falta de precaución. Los automovilistas no respetan la luz roja de los semáforos, principalmente en esta temporada de vacaciones que lucen semidesiertas las calles del Distrito Federal, Paco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!